Música Algunos dicen que era bandido, pero algunos dicen que no De todos modos que han ofendido, y nadie sabe que disparó Tan jovencito le dieron un piso, no había cumplido ni veintidós Llegó la esquina con sus amigos, llegó la puerta y se volvió Se calentó la esquina, la esquina se calentó Se calentó la esquina, la esquina se calentó Pero un viernes en la noche aquella, y en un segundo cargo anterior No exigiría el motocicleta, nunca de la competición Cuatro disparos a la cabeza, será bandido, no lo sé yo Yo solo sé que hubo a la acera, y en la esquina se calentó Se calentó la esquina, la esquina se calentó Se calentó la esquina, la esquina se calentó Y todo el mundo salió corriendo, excepto uno que lo corrió Y nadie sabe que disparó Se calentó la esquina, la esquina se calentó Se calentó la esquina, la esquina se calentó No, 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 no me pregunten, no, no sé nada No, no, no me preguntan, no, no, no me preguntan Y en esa hora yo me contaba Que no, 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 no me preguntan Se calentó la esquina, la esquina se calentó Se calentó la esquina, la esquina se calentó Algunos dicen que era bandido, pero algunos dicen que no lo desmancharon del guantito, que era bandido por los hijos. Se calentó la espina, se calentó, se calentó la espina. Se calentó la espina, se calentó la espina, se calentó la espina. Se calentó la espina, se calentó la espina, se calentó la espina. Se calentó la espina, se calentó la espina, se calentó la espina, se calentó la espina. Se calentó la espina, se calentó la espina, se calentó la espina, se calentó la espina. Se calentó la espina, se calentó la espina, se calentó la espina, se calentó la espina. Y si el desviado no me suave y no te Me espira ese calento Cuando se oye el álbum durante Me espira ese calento Y en que estas cosas son lamentables Me espira ese calento Y yo quisiera que nunca pase Me espira ese calento Vamos, muy bien, que ya no me canto Me espira ese calento Me espira ese calento Me espira ese calento Me espira ese calento Y busco una salida Para no ver que seguir La que debemos de cuidar Por un modo de mí Yo, 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 no voy a saber Que no estás, tú no es tan sucesito Mira, 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 yo te quiero Y en las manos saberme ya me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Mami, no me hagas eso 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 Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.